Cuando se siente triste, pone un disco de amor, se cree la heroína de esa dulce canción. Pero eso es un instante, después, junto y aparte, se mira en el espejo y está sola, sola, pasea la mirada sobre su habitación. Y sabe que lo extraña, pero grita que no, no quiere verse triste, no, no quiere verse sola, y sale de su casa a caminar. ¿Y a dónde irá? Si está la vida que no la deja escapar, si a dónde va, ya algo de él le faltará. ¿Cómo saber así a dónde va y a dónde irá? Sin que su espalda no la deje una vez más, sin que sus pasos no se escuchen si se va. ¿Cómo saber así a dónde va? Cuando se siente triste, va pensando de a dos, y falta una persona para crear el amor. Entonces está sola, entonces está triste, y sale de su casa a caminar. ¿Y a dónde irá? Si está la vida que no la deja escapar, si a dónde vaya, algo de él le faltará. ¿Cómo saber así a dónde irá? ¿Cómo saber así a dónde va y a dónde irá? ¿Y 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 a dónde irá? Gracias por ver el video.